Bueno, en este momento estamos con el padrón que hay, revisando los lugares que estén en el lugar y que tenga el giro que está especificado en el permiso. También los inspectores de alcoholes están ahorita revisando que no se esté consumiendo en el establecimiento, que cierren a la hora que está indicada. Están trabajando. Bueno, de lunes a sábado debe estar cerrado a las 10 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Pues van los inspectores de alcoholes. Bueno, de hecho ellos están revisando diariamente que esté cerrado. Es primero la notificación, luego viene un oficio, el primer aviso si no cierran en el horario establecido. Luego viene el acta administrativa y luego va la multa. Ahorita casi no. Están diciendo los inspectores de alcoholes que sí, la mayoría de los negocios sí están respetando el horario. Algo sí por la cantidad de expendios que hay y también ya los inspectores de alcoholes están trabajando también en las comunidades también para que se sigan el reglamento. ¡Gracias por ver!